que tal amigos hoy día vamos a ver la configuración de un foco smart mi smart led de xiaomi vamos a pasar rápidamente al unboxing abrimos por ahí voy al otro lado este producto por supuesto es compatible también con nuestro hecho dot que ya lo vimos en un vídeo pasado si no sabes que es un hecho dot como configurar tu aleta ve al vídeo que te está apareciendo arriba para que para que simplemente con unas palabras prendas apagues cambios de color bajas el brillo aumentes simplemente con decirle al este nuestro foco perfecto que más encontramos aquí un manual otro manual y nada más como ven aquí tiene 950 lúmenes que es lo necesario para poder alumbrar un dormitorio una pequeña sala para más información les recomiendo que simplemente en google busquen lúmenes necesarios para las distintas habitaciones que querramos 9 watts el modelo por si quieren comprar el mismo es el mjd PL01YL compatible como ven con Alexa con google assistant o simplemente con su misma aplicación en este caso no es un foco solamente con luz blanca sino también multicolor vamos a pasar a la configuración necesitan instalar la aplicación mi home instalamos abrimos marcamos aquí le había acepte aceptar y continuar vamos a aceptar escoge en su país damos en siguiente mientras la app esté en uso y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta si no tienen una cuenta obviamente se la crean y no es necesario tener específicamente un celular xiaomi en este caso ya la mía está ahí puesta antes de continuar debemos conectar pues claramente nuestra bombilla a la corriente ok por aquí tengo un simple adaptador lo vamos a hacer aquí para que lo tengan bien bien de cerca pueden hacer también esto para más comodidad lo pueden hacer en una lámpara y luego de acabar la configuración con toda tranquilidad pueden mover el foco a donde quieran claro nunca tan lejos de su router tengan eso en cuenta y hablando de router es compatible con el wifi 2.4 ok ojo no es compatible con los 5 megahercios ahora vamos a poner nuestro foco en modo configuración simplemente apagamos y encendemos 5 veces si lo tienen en una lámpara pues aprietan el botón de apagado y encendido o directamente con el interruptor de su casa enciende y apagan enciende y apaga ok en este caso yo lo voy a simplemente a apagar pero con este método de aquí 1 2 3 4 5 ahí está colores 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 y queda en blanco ya está en modo configuración a ver aquí en el celular damos en más añadir dispositivo nos pide activar bluetooth vamos a activar ir ajustes acceso a la ubicación retrocedemos lo está buscando tratamos de colocar nuestro celular lo más cerca posible el foco como no lo reconoce vamos a hacerlo manualmente bajamos nos vamos a lámpara escogemos bombilla inteligente mi led vamos en siguiente y ya está antes de seguir les voy a mostrar lo que hice antes porque les puede aparecer otro error y tienen que hacerlo manualmente si no les aparece esto y les aparece para seguir examinando para buscar el dispositivo que deben hacer por ejemplo les puede salir lo siguiente me voy a ir al primero el cual antes yo pensé que era este pero no no era la opción pero estoy forzando esto por si ustedes les llega a salir un error que error este quería que salga si les sale así que van a hacer ustedes les van a conectar manualmente establecer wifi aquí primero nos metemos a nuestra red a los ajustes entró ahí y voy a desmarcar conectarme automáticamente pues a mi red wifi para que para que no se conecte automáticamente cuando esté en la red del foco doy guardar y como ven abajo nos aparece el wifi de nuestro foco vamos a conectarnos ahí esta es la configuración manual aquí le damos a no gracias no quiero desconectarme de esta red del foco ahora simplemente retrocedemos y como ven aquí abajo les va a aparecer ya la bombilla entramos allí y ya estamos en el paso al cual habíamos llegado hace un momento le damos a conectar a otro router y nos conectamos a nuestra red wifi de siempre ponemos nuestra contraseña damos en aceptar damos en siguiente colocar el teléfono lo más cerca posible a nuestro foco y a nuestro router luego ya pueden mover el foco un poco más lejos listo dispositivo añadido con éxito le dado siguiente aquí pueden escoger cualquiera en este caso voy a poner que está en mi dormitorio damos en siguiente le colocamos un nombre yo simplemente le voy a poner foco doy en siguiente doy en comencemos doy en acepto y creo que con esto habíamos terminado a ver nos dice que si pasamos el dedo hacia abajo en la pantalla está bajamos el brillo vamos a colocar el foco ahora sí aquí en toda la pantalla bajamos el brillo subimos mucho bajamos para la derecha la temperatura un poco más cálido más blanco ok aquí abajo nos aparece color de la misma forma subimos más intensidad de ese color más brillo a la derecha cambiamos los colores propiamente dichos verde celeste turquesa azul rosado rojo amarillo nos vamos ahora a la opción de abajo a la derecha que dice fluir configuraciones de flujo nuevamente para abajo y arriba es el brillo si le damos hacia la izquierda el dedo es más lento como ven hay un dibujito de una tortuga que el foco simplemente va a ir cambiando de colores de una manera más lenta si le doy todo a la derecha ven el dibujito de una liebre va a ser mucho más rápido el cambio fíjese ya está en verde pasa turquesa pasa muy rápido a morado perfecto en este caso no quiero que cambie esos colores de repente para alguna fiesta puede ser verdad pero en este caso quiero un color fijo así que nos ubicamos donde dice color simplemente aquí en favoritos pues ya vamos añadiendo cada una de nuestras configuraciones aquí nos pueden recomendar más inclusive ya predeterminadas por ejemplo nos dice romance a ver qué tal vamos a aplicar y según las configuraciones nos han puesto ahí una luz media morada rosada si le damos en centelleo de vela como que se prende y apaga asimilándose a lo que haría simplemente pues una vela muy bien muy bueno y así tenemos muchísimos más ajustes como ven retrocedemos apagar encender arriba a la derecha los ajustes tenemos apagado programado para que se apague en 15 minutos 17 20 30 lo que querramos programas para establecer un temporizador el nombre crear grupo de luces gestionar ubicaciones para actualizar el software del propio foco instalando muy importante que hagan esto para que se corrijan todos los errores que han habido con anterioridad retrocedemos y simplemente pues entramos a la aplicación cualquier otro día entramos a nuestro foco y ya estamos de nuevo aquí adentro y ahora para controlar nuestro foco por voz tenemos que conectarlo a Alexa y eso vamos a hacerlo ahora mismo nos vamos a la aplicación de amazon nos vamos a más agregar dispositivo nos vamos a luz nos cogemos la marca xiaomi aquí nos dice que primero debemos configurarlo en su aplicación de xiaomi es lo que acabamos de hacer simplemente damos en siguiente damos en activar para usar ahí está mi home colocamos nuestra cuenta y nuestra contraseña ok ahí está la cuenta mi home se vinculó correctamente le damos en cerrar simplemente aquí damos en cancelar porque ya está todo enlazado nos vamos abajo donde dice dispositivos luces y aquí tengo dos como ven el otro es de la marca sonoff si no viste ese vídeo de ese foco que es simplemente luz blanca un poco más barata hay que está apareciendo el vídeo arriba por si también te interesa en este caso está con el nombre de foco muy bien así vamos a dirigirnos con Alexa el celular ya lo dejamos de lado y ya no importa Alexa apaga el foco muy bien así simplemente controlamos por voz Alexa enciende el foco muy bien Alexa cambia el color del foco a rojo muy bien Alexa aumenta el brillo del foco muy bien Alexa aumenta una vez más el brillo del foco muy bien y va aumentando cada vez más el brillo de la misma manera lo pueden bajar cambiar otro color todo simplemente con este dispositivo muy bien amigos ahora simplemente como ya les había dicho esto lo pueden sacar si lo tenían en una lámpara o lo tenían así igual que yo lo sacan lo colocan a donde debe ser y ya está siempre no muy lejos de su router obviamente porque se va a desconectar del wifi como cualquier otro dispositivo creo que ha quedado muy claro la configuración cómo se usa cómo conectarlo con Alexa recuerda que si quieren más intensidad de luz simplemente fíjense en el dato de los lúmenes ok esto fue todo y nos vemos en un próximo vídeo bye bye no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por facebook que ahora les está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al vídeo no 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 no